Hola, ¿cómo están? Jesse Santiago, bienvenido, Rocío Norato, ya los he saludado, muchísimas gracias. La transmisión de hoy es una transmisión que para nosotros es muy importante, es algo que veníamos planeando con mucha antelación y que esperamos sea de su agrado, ya poco a poco se empiezan a conectar las personas, muchísimas gracias a los que se están conectando, muchas gracias a los que están siguiendo, pues bueno, es para mí un verdadero honor el poder decir, ven hasta vengo de corbata para ser formal, que hoy vamos por oficialmente aperturado una noticia que desde cuando queríamos decirles, unos nuevos proyectos que estamos trabajando, que ya está nada de salir y que oficialmente hacemos la invitación, ya se están conectando, hola Rocío, vivas flores, buenas tardes, bienvenida, entonces para nosotros es un verdadero gusto oficialmente poder abrirles, hemos estado preguntando, hemos sacado diferentes imágenes diciendo que si alguien tenía idea de qué era lo que venía, qué es lo que estábamos planeando, Víctor Hugo, Lucas, Carlos, saludos hasta Monterrey, bienvenidos, muchísimas gracias, hola Sham, ¿cómo estás? Sharemi es parte de nuestro equipo, es la responsable de marketing y es la que ha estado al tanto de estas imágenes para poder por fin dar a Ciencia Cierta, que es lo que estábamos planeando durante estas semanas que estuvimos publicando, a Dalí Riveros hasta Paraguay, buenas tardes, hola Mariana, ¿cómo estás? Mariana Ávila, pues es nuestra editora, está aquí abajo, Mariana ya ponte a trabajar y deja de perder el tiempo en Facebook, entonces ya, ya sin más preámbulo, vamos a decir ya qué es lo que estamos planeando, qué era lo que estábamos preguntando en publicaciones anteriores, de qué pensaste que íbamos a publicar, y bueno, viene un proyecto que para nosotros es un proyecto muy grande, es un proyecto de los más grandes que hemos tenido en hematología clínica, ya estamos trabajando en esta parte, y bueno, el siguiente paso es poderles ofrecerles a ustedes una nueva plataforma, la cual tiene por nombre Academia Hematología Clínica, esta Academia Hematología Clínica va a estar disponible a partir del 26 de mayo, y en ella van a encontrar una plataforma que por un costo muy accesible de forma mensual, tendrán acceso a diferentes minicursos, cursos de aproximadamente una hora, 40 minutos, 50 minutos, de diferentes áreas con los mejores ponentes a nivel nacional, y bueno, vamos a empezar a expandirnos para llegar y traer ponentes de otros países para poder compartir esta información, y estos cursos, cada mes vamos a estar renovando el contenido, vamos a estar generando más accesos, y también lo importante es que tienen la forma de visitarlos cuando ustedes quieran, a la hora que ustedes quieran, cuando ustedes lo necesiten, vaya, ya así como Netflix que está cayendo y que ya nadie se suscribió, pues bueno, si tú eres de las personas que no les apareció, o ya no son suscriptores de Netflix, pues vénganse con nosotros, en Academia de Metodología Clínica, vas a estar disfrutando de contenido mensualmente, disponible para ti, vamos a tener pláticas, vamos a tener unos pequeños cursos de técnicas, que son prácticas demostrativas, donde vamos a aprender a cómo se hace un extendido sanguíneo, cómo se hace un examen general de orina, cómo se hacen los estudios para leer una muestra de copro, todos esos van a tener esas cápsulas para que ustedes vayan no solamente adquiriendo la parte teórica, sino que vean de manera demostrativa cómo se hace la parte práctica y puedan mejorar su técnica y llevarlo a sus laboratorios, entonces la inscripción va a ser a partir del 26 de mayo y vamos a tener muchísimas ofertas, de aquí al 26 estén atentos, vamos a estar sacando otras ventajas que va a tener suscribirse a Academia de Metodología Clínica, va a haber ofertas, va a haber un precio de lanzamiento que incluye ahí descuentos para nuestros cursos o si se inscriben más personas va a haber descuento en grupo, entonces la idea es lograr una escuela virtual que esté 24-7 con los cursos disponibles en todo momento y que sea una herramienta en la que si tú necesitas algo de tal curso que viste, bueno ahí está, te inscribes, bueno te metes, tu usuario, contraseña y estás disfrutando y bueno el costo mensual va a ser muy, 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 muy económico, la idea es que esté al alcance de todos y que sea algo que disfrutemos, los ponentes, tenemos muchísimos ponentes que van a estar en este proyecto y bueno creo que ya se reveló quién es nuestro primer ponente o quién es de nuestros ponentes con los que vamos a iniciar, el químico Carlos Jaramillo, él va a estar dando pláticas en este portal, un servidor, el maestro Jesús de Banco de Sangre, el químico David de Parasitología, Daniel Naranjo de Uranálisis entonces hemos traído un repertorio muy grande de ponentes de diferentes áreas, la idea es cubrir todas las áreas y cada mes seguir metiendo más y más y más y más y más contenido, entonces actualmente todavía no se pueden inscribir el día 26 de mayo abrimos la plataforma y a partir de ese día los esperamos para inscribirse de verdad para mí es un verdadero y para todos que trabajamos en hematología clínica no saben de verdad cuánto trabajo se ha puesto, cuánto hemos dedicado a este proyecto esperando sea de su agrado y que sea el comienzo de algo muy, muy, muy grande muchísimas gracias a las personas que han seguido Academia de Hematología Clínica que han tomado cursos con nosotros en hematología clínica y que pues ya estamos llegando a nuestro sexto aniversario entonces seis años que nos han acompañado y este es nuestro último proyecto esperando sea de su agrado les comento va a haber pláticas de todas las áreas y cada mes vamos a estar metiendo más y más y más técnicas y bueno este es nuestro primer proyecto que esperando sea de su alcance, de su gusto y bueno el alcance sea muy grande muchísimas gracias a todos por seguir esta transmisión espero contar con ustedes, contar con la inscripción para Academia de Hematología Clínica que es otro método donde nos vamos a estar contactando muchísimas gracias a todos, que tengan una excelente tarde que estén muy bien, cuídense mucho y cualquier duda por favor coméntenos cualquier cosa que tengan, cualquier inquietud que tengan o si desean informes un poquito más detallados déjenos sus correos para poco a poco y les mandando la información todavía no está disponible al 100% todo porque los vamos a ir relevando poco a poco revelando poco a poco para crear un poquito más de misterio muchísimas gracias me ponen en detalles en donde se puede hacer depósito aquí en Guatemala se va a hacer por Paypal entonces una vez que hagan su depósito por Paypal tienen acceso automático hace su usuario, contraseña hace la transferencia por Paypal y de inmediato le da el acceso entonces no habrá ningún problema muchas gracias Sham por donar las estrellas gracias muchísimas gracias Sham por las estrellas y los que están interesados muchísimas gracias saludos José Juan Cervantes hasta Veracruz muchas gracias buenas noches Irmi Uxro super excelente químico saludos gracias César o Ornelas muchas gracias lo esperamos saludos Humberto Vela muchísimas gracias a todos los que están dejando su correo poco a poco les vamos a estar mandando la información y más cercanos a la fecha les mandaremos el link para que puedan inscribirse muchísimas gracias a todos que tengan una excelente tarde es como siempre un gusto estar aquí con ustedes con este tardecita acalorada que estén muy bien muchísimas gracias y de verdad de todo corazón muchísimas muchísimas gracias por apoyar los proyectos que tenemos espero verlos inscritos también en este y espero sea algo que realmente les guste porque créanme que todos en el equipo de metodología clínica estamos poniendo todo 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 nuestro corazón muchísimas gracias hasta la próxima bye